sino que cayó como anillo al dedo de un señor compositor de Ciénaga Magdalena que se titula Soledad. Juan Alberto es su compositor. Cumbia Oye mi cumbia Rincón de amor De Magdalena Quema el sol Esta es mi tierra Eres tú Rincón de amor Bella región Esta es mi tierra Este eres tú Mi Magdalena Este eres tú Mi Magdalena Viejo pueblo Aracataca Pedacito de Colombia Tierra donde yo nací Entre rumores de cumbia A quererte yo aprendí Entre rumores de cumbia A quererte yo aprendí Rejuntados en la arena Rejuntados en la arena Los recuerdos de un ayer Unos murieron de pena Otros de hambre y de sed Unos huyeron al monte Pa' poderse Pa' poderse proteger Mataron todos los hombres Los hijos y a su mujer Ya verán Ya murieron Vive tu vida Vive cien años de soledad Vive cien años de soledad 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 Soledad, 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 Soledad Uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Meruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal y no solo su expresión literaria la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Ligas. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas y que sostenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a sernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. La solidaridad con nuestros sueños no nos hará sentir menos solos, mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida más propia en el reparto del mundo. América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de primérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos, en condiciones diferentes? Nuestra respuesta es la vida. Agasta Presión y abandono, nuestra respuesta es la vida. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todos lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado. Errores técnicos. Errores técnicos.